Desde la cabina de comentaristas les saluda Cargo Martínez Y a mi lado está Julio Maldonado, Maldini Comienza el choque Javier Janetti Bien cortado el pase Cristian Ledesma Aleja el pelín Bien, bien defendido Cristian Ledesma El balón avanza El portero Tampancho Bueno mi experiencia me dice que los de ese estilo pueden ser muy peligrosos Incluso desde esa distancia Pero esta vez no ha sido así Estaba donde no debía El mensaje de la defensa es claro Por aquí no se pasa Ahí no se puede perder el balón Han pasado 15 minutos Bien cortado el pase Balón largo hacia adelante Y prueba uno El portero Misimuta La deja en salir Si hubiera entrado ahora mismo todo el estadio lo estaría jaleando Tendría que esperar otra ocasión ¡Fuera! 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 Cristian Ledesma Así, así es muy difícil Gran acción defensiva Le pega hacia adelante El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta Javier Zanetti Parece que sí ha hecho daño Pero el árbitro no sanciona la tarjeta Estamos casi en el minuto 30. ¡Puede buscar un compañero dentro del área! ¡Mala intervención y el balón ha quedado suelto! Balón interceptado en una posición muy comprometida. ¡Entro el área! Pierden la posesión de la pelota. Lo envía en diagonal hacia la banda. El mensaje de la defensa es claro, por aquí no se pasa. Ahora todo depende de la defensa. ¡Estás en el área! Despejó y en el balón lo envió a córner. La pone con clase. Por encima del larguero, el productoro feliz. Pero bueno, tenía toda la portería para él, pero no sé qué ha hecho. Ha sido una ocasión clarísima. Cristian Ledesma. El guardameta decidió adelantarse para coger el balón. El centro se ha perdido. Imposible llegar a esa pelota. ¡Gran oportunidad! Debe colgar el balón al área. Prueba el disparo. Prueba el disparo. ¡Y gol! El balón al fondo de la portería. Ha visto un hueco en la portería. Y ¡Zax! Por ahí ha metido balón. Me pregunto una cosa. ¡Adiós! Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecer. Se reanuda el partido. El viento conserva su ventaja. Javier Zanetti. Cristian Ledesma. ¡No! ¡No ha podido conectar el pase! ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡No! ¡Bastante fácil para Guadameta! ¡Simplemente roba el balón! ¡Aguantan bien la pelota! ¡Aguantan bien la pelota! ¡Una defensa muy atenta! ¡Y pase interceptado! ¡Buen balón por alto! ¡Menudo regalo le ha hecho la defensa! ¡Quedan treinta para el final! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡No! ¡Javier Zanetti! ¡Y la juega la banda! ¡Vaya corte crucial! ¡Muy sólida defensa dentro del área! ¡Cristian Ledesma! ¡Javier Zanetti! ¡Una nueva pérdida de pelota! ¡Cristian Ledesma! ¡Pierde la posesión! ¡No hay opción de pase en el área! ¡Gran acción defensiva! ¡Deve colgare el balón al área! ¡Han forzado el saque en una zona peligrosa! ¡Dispara desde el eje! ¡Buen intento! ¡Buen intento pero... ¡Me pierda! Nadie esperaba que Chicago desde tan lejos ¡Si llega a apuntar mejor! ¡Se la da de nuevo! ¡Buen! 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 ¡Buen intento pero... ¡Buen intento pero... ¡Buena posesión para el rival! ¡Buenita recuperación! ¡Buen! ¡Buen pase! ¡No llega a buen puerto! ¡Buen! 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 ¡Un último pase se pierde! ¡Buen! 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 Javier Zanetti Y de esta manera concluye el partido de hoy A nadie le gusta perder naturalmente Pero que suave sabe esta derrota Cuando se tiene el pase en la mano